Buenas tardes, somos Abigail y Fernando. ¿Dónde vivimos, Fer? Vivimos en una vivienda con apoyo en Santa María de Referencia, en Torredo. ¿Cuántas personas somos, Fer? Cinco. Dos chicas. Dos chicas y tres chicos. Nuestro día a día es, me levanto, me aseo y me voy a trabajar como administrativa en la parte de la noche. ¿Y tú dónde trabajas? Yo trabajo en madera, en la parte de madera. ¿Qué haces ahí? De carpintero. ¿Hasta qué hora estamos? No. ¿Hasta qué hora estamos? Comemos y luego seguimos hasta el circo. Y luego nos damos a la vivienda, donde ahí hacemos diariamente la colada, la compra, la cena y elegimos la ropa y nos echamos para el día siguiente. ¿Qué hacemos más, Fer? Luego tomamos decisiones. Yo, por ejemplo, elijo todas las noches la ropa y me voy de vez en cuando a dar una vuelta al sol. ¿Tú, por ejemplo, qué haces a veces? Yo, algunas veces me voy al centro comercial. Y luego, también hacernos alguna actividad e irnos a tomar algo. Igual de vez en cuando, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!